El 8 con el aprendiz Rubén Tarragona, el 9 con Pablo Farero y el 10 con Adrián Gianetti. Se completan los partidores. ¡Largaron el especial My Hollow! Y lo viene haciendo como puntero y por el lado interior de la pista el 1. Sur y ya marcando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Alfa Port. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 4 Jazz. Ha abierto, lo viene haciendo el 9 Strong Hope. Desde el fondo el 6 Lamounier. Están en mitad de codo. No hay variante si el adelantero el 1 Sur y ya. Pequeña ventaja sobre el 2 Alfa Port. Insiste abierto en busca del puntero. Ganando posiciones por dentro el 6 Lamounier. Ha abierto el 9 Strong Hope. Parte final del codo. Y los participantes de la séptima carrera están en la recta final. 550 metros para el disco. Lo viene haciendo como puntero el 1 Sur y ya. Pequeña ventaja sobre el 6 Lamounier que tiene que abrir en busca del puntero. Ganando ubicaciones por el centro de la pista en busca de la vanguardia. El 4 Jazz más abierto se viene desempeñando el 2 Alfa Port. Desde el fondo ganando terreno en busca de la vanguardia el 10 Tambache. Faltando 200 metros para el disco el 1 Sur y ya en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 2 Alfa Port. Ganando terreno decididamente por dentro el 6 Lamounier. Ha abierto en larga atropellada el 10 Tambache. Ganando terreno el 5 Romántico Mond. Faltando 50 metros de carrera. En la delantera el 6 Lamounier viene dominando. Entra fuerte abierto el 5 Romántico Mond. Pocos metros domina abierto el 5 Romántico Mond. Y cruzaron el disco.